¡Así yo lo estoy! ¿Qué se hizo? ¡Ah! ¡Ya se vuelve el rata! ¡Ah! ¡Quién está! ¡Muerto! ¡Viene otro! ¡Yo te voy a buscar! ¡Vaya loco morite! ¡Lo comida como es en el zapato de conseguir pistolas moradas doradas! ¡Vaya loco! 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 jugado, todos hemos ganado. ¿Arenda? ¿Sí? Escucho como que tres partidas lo que yo ya que están jugando. No, yo en tres hace poco. Mira, la otra. ¿Qué tal? La otra ya. La típica. Una bala. De lado la agarraste y nada. Estaba bailando zumba pues para esquivar la bala vos. Yo pensé que le estabas pegando y no le pegabas así. Si, fíjate. Este es lo que dice que están en la izquierda de Atena. El vivo se los pegó. Jonathan, no es nada. Cuando jugamos con Billy, los niños se talen. No, no... No, no, no. ¿Y qué le había pasado a su micrófono? Gente, yo, yo... ¿Compraste, hijo? También. Como que ya te han registrado uno Mira, yo me he quedado ¿Dónde, loco? Bueno, 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 bueno Bueno, ese man me pegó, ni sé de dónde 150 me bajó Sí, sujeto ese, loco A ver, mira lo que estaba, puras armas Estos perros, loco Sí, me la voy a robar ¿Cuánto le pegaron, loco? No Y el ape Voy a ver si lo dejo dando, es que le estoy diciendo Mira que hoy sí estoy jugando con puras recargas Mira, Alejandro Y Sí, hoy sí es cierto, mira que estoy jugando Con el 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 Siempre han estado sin nada Yo no sé si ese que llegó Jonathan era uno que venía justo por acá Yo creo que sí, fíjate Ese llegó como furia, ese man Fíjate Fíjate 150 Un poquito de húmedo Hemos encontrado una sola llave Fíjate Fíjate Ahora ya hay falta uno ¿A qué hora te vas a conectar el sábado? A ver Aquí va a estar Bueno Fútbol Para ver el fútbol de otra vez, aproximadamente va Ey vos, mi perra muerde un sapo adita ¿Cómo? Que tan pendiendo de que mi perra Pitbull muerde un sapo Y lo haya matado Eh, hay sapo que lo pueden matar a tu húmedo Mira, he estado votando flema ¿En serio? Sí, pero no está convulsionando y nada No vos, siempre va a estar en la partida Quieras de... Quieras de... de... de darle leche, mira Quieras cañando Vale más que estás atacado Ya vengo No hay... un sapo puede matar a un perro con esa... Eh, con esos que tiran, ¿eh? Aquí suena la llave, mira Uy, ¿y por qué no abre esta puerta? Voy, voy, ¿dónde está Jonathan? Voy, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? y 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